Bueno Te corto la cabeza literalmente, es lo que ya me muevo Es que le dije justamente que se vayan Ajá, ya sé lo que me pasó, fue eso Movi la cámara Ve, ahí lo veo chueco, ahí lo veo bien Entonces lo que tú vas rodando, yo tal vez hice esto y por eso fue que veo la... Es que creo que no hay idea bien